En tu cuerpo tierno y tan pequeño, hay una especie de veneno que las ganas de robar. Cómo puede haber tanto deseo en tus ojos, en tus besos y en tu forma de abrazar. Y fue por eso que le fui, me enamoré, por ese cuerpo de mujer y ese gusto de mujer. Y yo decía que en la del fin que yo no amé, no soy nada sin tu amor, con amor de mi bien papá, con amor de mi bien papá. En tu cuerpo tierno y tan pequeño, hay una especie de veneno que las ganas de robar. Cómo puede haber tanto deseo en tus ojos, en tus besos y en tu forma de abrazar. Y fue por eso que le fui, me enamoré, por ese cuerpo de mujer y ese gusto de mujer. Y no existe nada en ti que yo no amé, no soy nada sin tu amor, con amor de mi bien papá. Y no existe nada en ti que yo no amé, no soy nada sin tu amor, con amor de mi bien papá. Y no existe nada en ti que yo no amé, no soy nada sin tu amor. Y no現ó.